Varones populares le han pedido a Casado que modere su discurso y él ha respondido que tiene que ser contundente porque se le van los votantes a Vox. O sea, que va a seguir contando mentiras trarará y llamando felón a quien se le atraviese. Basta de maricompejines, derechita cobarde y ofendiditos, como dicen Federico o Abascal, porque han llegado los machos muy machotes que los tienen bien puestos para decir las cosas. Malo cuando la verdad se confunde con los genitales. Casado, y en menor medida Rivera, siguiendo la estela de la ultraderecha, se comportan como hooligans. Gritan, insultan, patalean. Han convertido la conversación pública en la gresca de las redes donde las ideas retroceden frente al bulo y la ofensa. Miente y difama que algo queda. Imitan el tono chusco de los falangistas para detener la sangría de votos hacia Vox. Pero lo que consiguen es normalizar un discurso antipolítico y antidemocrático que contribuya a su propio descrébito. Porque si ellos actúan como trolls y abaratan la política, el votante hará lo mismo. Es el escenario perfecto para que prenda el fascismo.